La verdad que es muy gratificante llegar a la sede de la Comisión de Villa Argentina y charlar con Bernardo, el presidente de la Comisión Villa Argentina, que viene reluciendo día tras día, prácticamente podemos decir que 2017 ha sido el año de Villa Argentina. Sí, hace unos cuatro meses aproximadamente que empezamos esta nueva gestión con una nueva comisión directiva y hemos intentado que la comisión empezara otra vez a resurgir, a trabajar y empezar a trabajar en comunión con el municipio de Atlántida. Este es un ejemplo de esto, estamos colaborando en la parte logística para poder entregar el nuevo sistema de contenedores domiciliarios de este lado de Villa Argentina Norte y empezar con este nuevo plan de gestión ambiental. Y vemos que es una cosa consecuencia de la otra, la apertura de calles, la luz, ahora la recolección de residuos, una zona que ha crecido explosivamente sin planificación porque tengo entendido que se comenzó a construir muy rápidamente. Sí, ha tenido un desarrollo importante y bueno, no se ha hecho una planificación adecuada. Al principio era una zona de balneario donde la gente venía solo los fines de semana jugó en la temporada y hoy tenemos mucha gente viviendo permanente. Eso ha generado un cambio y bueno, de a poquito se van haciendo las cosas para que entre todos podamos resolver los problemas de la gente. Bueno, y cuéntanos un poquito justamente de qué se trata estos contenedores, de qué forma se está participando tanta gente que hay aquí presente en una tarde de muchísimo calor. Sí, bueno, les contamos, son dos contenedores, uno con la parte de residuos reciclados y otro con el residuo tradicional y bueno, van a pasar, el cambio va a pasar por el domicilio de la gente en vez de pasar por la esquina, como pasa por ejemplo en Villa Argentina del lado sur, que es el contenedor grande, aquí va a pasar por la calle, por el domicilio y va a levantar una vez por semana los residuos que son para reciclar y dos veces por semana los residuos que son los normales, los tradicionales. Y yo creo que dentro de esa información, formación, sería bueno que les cuentes a la gente digamos exactamente cuáles son los residuos reciclables, por ejemplo, que irían en uno de los contenedores. Por ejemplo, plástico, lo que tiene que ver con aluminio, todo ese tipo de cosas, son cosas reciclables. Las latas. Las latas, todo ese tipo de cosas hay que lavarlas, ¿no? Hay que lavarlas antes para poderlas después reciclar y lo otro es el alimento tradicional, ¿no? Por ejemplo, la gente tiene que informarse o capacitarse. Ustedes como comisión, digo, están haciendo un trabajo de formación y de información sobre el tratamiento de estos residuos. Sí, es correcto. Nosotros cuando tuvimos la semana pasada la charla con el director de gestión ambiental hablamos de la posibilidad de tener talleres para que la gente, para educar a la gente y para que sepa cómo es el funcionamiento. Y eso se va a dar aquí en la institución Fomento de Vista Argentina y solo falta coordinar en la agenda a ver qué diales que lo podemos dar. ¿Qué hay en la agenda para este 2018 en la comisión? Y bueno, estamos implementando una parte de talleres, estamos viendo unos talleres de teatro que muy probablemente podamos arrancar en el mes de marzo. Y bueno, empezamos con esa parte, hoy tenemos zumba, hoy tenemos pilates, tenemos yoga y bueno, todo ese tipo de cosas son las cosas que ya a poquitos vamos a ir agregándole a la institución Fomento. ¿Y cuál es la forma de comunicarse con ustedes? Tiene la institución Fomento de Vista Argentina, que es el Facebook y ahí tiene los links de la página web y demás y los teléfonos para poderse comunicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!